y lo traen a, vete what the fuck oh my god, mira eso mira eso no no no, no lo escribiste bien no, eso no es vamos a tener que llamar este numero porque nos regresan el numero hola amigos bienvenidos a otro video el dia de hoy tenemos un nuevo integrante en la familia y es como un animal o algo pero es yo lo llamo un animal pues que trae este niño, porque esta corriendo y ya a lo lejos miramos que venia un perro y pues se asustó ariel porque venia el mas como enfrente se asustó porque venia un perro leira se quiso acercar a el pero le dije cuidado porque es un perro no sabemos si pues puede morder o algo entonces leira lo agarró miró que no quiso como atacar nada entonces lo agarró y dice mi niña que lo primero que noto es que no tenia el collar como para poder saber quien era el dueño del perro mi niña se lo crea que era y le dije no espérate vamos a ver primero si no le pertenece a alguien a lo mejor probablemente los vecinos de aqui esten buscando a su perro y entonces fuimos y preguntamos a los vecinos para ver si era su perro y todos nos dijeron que no entonces ya dimos una vuelta para pues ver si no alguien nos miraba con el perro y nos decía oh este es mi perro o algo y pues para entregarselo y ya cuando dimos la vuelta vimos que nadie vino y dije pues aqui llevándolo deca ya tenemos aproximadamente casi ya dos semanas y no hemos escuchado ninguna respuesta de nadie nadie nos ha dicho que sepa los de ellos ni nada de esto y pues por esa razón es que nos vamos a quedar con el perrito vemos que esta bien a gusto con nosotros este mi niña se la pasa cuidandolo mucho o sea cuando le acerque a mi bebe quise ver su reaccion y mire que no mas no empezó a oler y es todo no fue brusco con mi bebe ni nada de eso y eso me gusto porque pues tampoco no voy a querer un perro que notate bien a mi bebe porque pues me meto en mi bebe vete 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 y son muchos policias como soldados hasta la gente esta viendo a mi bebe estan parando a la gente es que estan buscando al perro jajaja 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 se imaginan nosotros aca vamos a asaptar al perro Bueno familia Como ya les explicó Nancy y los niños Literalmente estuvimos buscando A los dueños en las redes En Facebook, buscando más que nada publicaciones Estaban buscando un perrito Nancy iba al parque también Fue varias veces, no todos los días Como unos cuantos días porque iba a caminar con su mamá Y pues si, nunca Nunca miró ningún post, ningún letrero Que estaba buscando al perrito Y pues como mi niña Se había alusionado mucho el primer día que lo encontró Me dijo que si se lo pueden quedar Le dije que primero Vamos a querer el dueño y ahorita Hasta la fecha no ha aparecido Y pues yo pienso que hay que Tratar de hacerlo oficial Se podría decir, de quedarnos con el perro Estamos aquí afuera de la Walmart Vinimos a comprar lo que viene siendo La casita, comida Un collarcito, una correa Y pues si, vamos a ver que más le podemos agarrar Ya tenemos otro niño No, niña Oh si, es niña Si es cierto Ahora si son dos niñas Si, son dos niñas y dos niños Ya pues ya, somos papá de cuatro ¿Ya quieren conocerlo? Le voy a tapar y cuando lo destape Lo van a ver Un perro con chihuahua Con chihuahua No sé, no sé qué clase de perro es Pero está muy amoso No sé, pero ya se encariñó con nosotros Por todo el tiempo que lo hemos tenido Ya se encariñó Se encariñó más con el Ariel Y con Leira Porque la Leira es la que todo el tiempo Lo cae a todos lados Bueno pues Los vamos a ver en la tienda Mi bebé, bebé Un pequeño bebé Está ronidito Mi nana está ronido Mi nana, mis piernotas Un domingo, lo mozo Salud mami Gracias a ti Mi bebé está en la tienda Para que puedas comprar cosas con el papá Y no podemos encontrar el papá ¿Qué si no tienen cosas con el papá? Ya, voy a mostrar ¿Qué es lo que es? ¿Hay solo juegos? Oh, shoot Oh my God Look at that Look at that Compared to that No, está Se parece Se parece It actually looks so big Bueno pues amigos Como pueden ver Ya le conseguimos la jaula Y ya le agarramos una camita Para que duerma En la noche En la noche Está a gusto Ya teníamos tiempo Que queríamos agarrarle Estas cosas Pero estábamos esperando A ver si no salía el dueño Y pues como no salió Ya somos nuevos dueños Un nuevo bebecito Bebé Bebecito porque esa raza va a crecer grande Ahorita vamos a comprarle la comida Estamos usando la comida que tienen allá Mi cuñada Como ellos también tienen un perrito Sí Estamos hablando Estamos robando Pero ahorita ya le vamos a comprar comida Sí Le agarramos la comida Esa es Poppy Chavez viene siendo para los perritos Para los cachorros Los cachorros Llevamos una bolsa grande Sí Y ya van como 100 dólares Yo creo que sí Oh para su comida Mami Poppy Como una bolsa como esta Como comida Y la otra parte Como pupa Esa es Mira ya la vamos a ver Porque tiene el agua y yo nada Y esta con ella la comida nada No hay rosita Rosita No hay Sí Mira 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 O es una nomás Pues Mira No sé Oh no Son diferentes Son aquí ¿Verdad? Es lo mismo Pero Mira un color azul clarito Como su cama No No Pero ese es más Más sencillo ¿O no? No Está bien A ver el rosita El azul clarito Andale El azul clarito Está bonito El azul clarito Oh gris Oh gris Está bien El azul clarito ¿Gris? Sí El azul clarito Y entonces sale Machorra Oh perdón Ya se levantó Mi culo Oh Ay 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 ¿Encontramos un lugar donde se pueden grabar el nombre del perrito y el número de teléfono por si algún día se nos llegue a escapar Dios Ay Cómo me quieres Open esta ¿Encontramos un lugar donde se pueden grabar el nombre del perrito? Tag 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 information Four lines ¿Solomina? Oh Sale No No Ni Ni Na No ¿Solomina? ¿Es que continúe? No, 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 no Pesten Subtang y luego tienes que poner el espacio nueva línea y luego la dirección o el número vamos a ver primero esta es la primera cosa por favor, espera esta la base esta la última es como una película es lo que dice el nombre es tan raro chalu 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 ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? está controlando si está controlando si está controlando ¿dónde? ¿dónde? no, eso no es sí, 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 es a scam a scam a scam y ya no lo sacó vamos a tener que llamar a este número para que no nos regresen en el número empezamos a ver cuándo fue bueno pues amigos ya llegamos a la casa este video es corto no lo quisimos hacer muy largo para que nos vayan a aburrir ahorita van a ver ahorita van a ver a la perrita ya se acomodó en su camita ya se acomodó como que sí le agarró cariño me gustó, miren ese que se enfoque le gustó su cama y como apenas es una bebé él lo allena poquito pero sí amigos como dijo Rodolfo esto va a ser todo por el día de hoy y nos vemos para otro video que decís bye papi bye deja mi nieve mira que ella me está robando mi nieve deja mi nieve en paz no se enfoca y ese es mi nano bye hasta luego amigos nos vemos en el próximo video bye bye